Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. Una campaña donde, a diferencia de las pasadas, en el Partido Bolívar ha habido un incremento muy importante en la superficie de cultivos de fina, principalmente de trigo y cebada, debido a los márgenes que tiene el cultivo y a las condiciones climáticas, que ha habido buena humedad. En general, lo que estamos probando en los cultivos de trigo, básicamente, es lo que es la fertilización por ambiente, en donde las redes de ensayo que tenemos no solamente lo hacemos en los sectores buenos del lote, sino que tratamos de buscar las variabilidades que tenemos, tanto sean lomas o bajos o medias lomas, tratamos de empezar a manejar eso. Sí, son alternativas que ayudan mucho a la salud del suelo, no solamente a la parte física del suelo, sino también a la parte química, porque hay cultivos que aportan nitrógeno, sobre todo la vicia u otras leguminosas. Es mucha la cantidad de nitrógeno que nos aportan y eso nos está ahorrando o nos está ayudando a ser más eficientes. Yo soy Nicolás Sombrado, bueno, como vos dijiste, pertenezco a la Facultad de Agronomía, estoy cursando el último año de la carrera de Ingeniería Agronómica y bueno, el motivo de la presencia de acá en Linta Bolívar se debe al trabajo final de la carrera que nos compete y bueno, estamos haciendo un ensayo en el cultivo de soja. Este es el padre de todos los peces que ves acá. ¿Cuántos años viven? En 16, 17. No, no. Pero, no tenés idea. No, no, no. Si son re tranquilos, no se pelean entre ellos. No, porque está la temperatura baja, están como en stand-by. ¿Son agresivos? He estado con biólogos que desarrollan vacunas, más que nada para la trucha, un biólogo de Neuquén, Luis Barleta, que él está desarrollando vacunas para tilapia, pero para el sistema tradicional que se hace en tierra, a cielo abierto. ¿Me he contado eso que acá en realidad vos tenés incluso poca situación de agua, el sistema que tenés higiénico, digamos? Claro, cuando él vio como yo lo hacía, me dice, no, vos no necesitas nada. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario, con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro.